Otro grave hecho de violencia cobra una vida en Bogotá. Un adolescente de 14 años murió al quedar en medio de un cruce de disparos en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad. El patrullero de la noche, Wilder Méndez, estuvo atento a este y a otros casos que alteraron el orden público en la capital. La tranquilidad en el barrio Divino Niño, en Ciudad Bolívar, se vio interrumpida cuando se registró una balacera la noche de ayer. Un joven de 14 años que pasaba por frente de la vivienda donde se generaban los disparos fue alcanzado. El menor fue llevado hasta el hospital de Meysen, donde murió. En el momento se encuentra policía judicial adelantando las actividades de verificación con el fin de establecer los móviles y los autores de estos hechos que lamentablemente dejan a estas personas lesionadas. También cuatro personas resultaron heridas. La hipótesis que cobra fuerza es ajuste de cuentas. La policía revisa los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento no hay detenidos por este hecho. Los Costa era un grupo delincuencial que tenía azotados a los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La policía capturó a cinco integrantes de la banda señalada de cometer al menos 12 homicidios, entre ellos el de un agente del CTI. Con ayuda del halcón de la policía de Bogotá, las autoridades lograron localizar y capturar a cuatro hombres y una mujer, quienes, según los uniformados, tenían aterrorizados los barrios de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital. Estas personas estaban dedicadas al tráfico de superfacientes en la localidad de Ciudad Bolívar, más exactamente en el barrio La Estancia. Se les atribuye 12 homicidios. Estos sujetos también tendrían relación con el asesinato de un funcionario del CTI de la Fiscalía que lo investigaba en el año 2012. Hay un enfrentamiento, durante este enfrentamiento desafortunadamente pierde la vida uno de nuestros investigadores del CTI. Esta banda llevaba seis años operando en la localidad.